6.700 conmigrados. ¿Por qué haces esto conmigo? Castor, como tarado buscas a Carcamán si lo tienes de lunes a viernes a tu derecha inicitosa. No, pues panel no es Carcamán, peor, no. Oye, escúchame, Gonzalo, ¿cómo se llama el nombre? Su sketch, su pedazo inicitosa de JBT. Ah, la mirada, la mirada, para mirando Germán, ¿no? Vamos atentamente a su bloque, nadie lo va a interrumpir ni lo va a molestar. Con ustedes, la mirada de JBT versión 2023. En exitosa, presentamos la mirada de JBT. Puta que de halcón pasó a periquito. Me voy, no, puede ser, eso es posible. Era un pericote, ¿no? Era un pericote. Hermano Paco, la mirada de JBT. Eso es mi maliado, ¿eh? ¿Por qué la mirada de JBT? O él es invidente, tiene una sección que se llama la mirada de JBT. Que mira a todos los hombres, se hace el huevón que el recibo. Oye, ¿de verdad? ¿Pero es invidente de verdad? Sí. Es un maliado, pobre. Y le han puesto una sección que se llama la mirada de JBT. ¿En dónde? Es un maliado. Y ya con su palo. ¡Caramba! No, no nos podemos poner serios así. Lo máximo es. No puedo con esto, esto no se puede. No se puede. Listo, nos vamos. Chau. Mañana vemos a las 10. Muchachos. La última o lito. La última o lito. No se es temprano. La última. Vamos, nos terminamos votando. Ahora estamos peleando por 5 minutos más. ¡Fuera mierda! 5 minutos más. ¡Fuera mierda! ¡Quique! ¡Fuera mierda! Quiero conocer a JBT antes, este... Dame un segundo. ¡No! Sí, está acá. Sí, ahí está. Por favor, que pase JBT. Yo quiero conocerlo. Yo te quiero dar la mano. Quiero estrecharle la mano. Dice que comenta la jugada. Todo, comenta, comenta, todo. Quiero saludar más fuerte. Quiero dar un abrazo. Ahí está. Él también te quería dar un abrazo. Te agarra el pájaro. No, no. No le digas así. No, es un clave. Él se llama el criado. Es un clave. Es un clave. Ven, mi hermano. Ahí está. Siéntate, JBT. ¿Cómo está? ¿Bien? Ahí está. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Ahí está su capitán. Ahora pechupo en la verga. No, está bien, está bien. ¿Qué nombre es de cristal? Obvio. Ah, bravo, va. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Te adoro el huevo. Está bien, pero ¿por qué no? Te chupo a la guarata. No llego tanto. No tanto, no tanto. Escúchame. Ya, a ver. JBT, acá estamos. Escúchame. Este. No, es que, es verdad. Lo que ha dicho el señor es cierto. Es un minuto. Que tiene una secuencia usted que se llama La Mirada de JBT. Sí, claro, exitosa. Todos los días de lunes a viernes. Todos los días. Gonzalo me deja ver. Dos días. Si Gonzalo me deja cerrar adentro. No te deja cerrar, es como un dictador. No me deja cerrar. No, este señor es... Tiene razón, entonces tú eres dictador. Es un despo. Eres un inquietista. Soy un dictador. Disolver La Mirada. ¿Qué te parece el nuevo jale de la U? El nuevo delantero que viene del Neas a la mina. Es un paquete, pues, ¿no? Es un paquete. Es un paquete. Ya lo conoce. Ya lo ha hecho un trajetivo. Tiene 65 goles en clubes en 8 años de trayectoria. Muy poquito para ser un 9. ¿Cuántas compañías de todos esos jugados? Ninguna. Ninguna. Sudamericana, ninguna. Ninguna. La mayoría de su carrera la ha hecho en la segunda de Argentina, pues, ¿no? O la tercera, la cuarta. Ok. Listo. 65 goles en 8 años. Sebastián, es poquito. Es muy poco. Muy poco. Muy poco. Llámalo a tu causa, Ferrari, vos. Muy poco. Ya, listo. Pero llámalo a tu causa, pues. Ya nos vamos, nos vamos. Ya nos vamos. No vamos. No, pero sí, escúchame. Pero sí. Ya, ya. ¿Cómo que promoción del programa? ¿Quién? El mío, pues, el mío. Gol de medianoche. Vengo ahorita después de ustedes. Pero ustedes de 11 a 12, ¿eh? Sí, de 11 a 12. De 11 a 12, sí. Claro. La mirada de JPT es en la tarde. Claro, no. Ahorita es gol de medianoche. Eso es ejercitosa. Y tu guapísima, tu guapísima conductora. ¡Eh, qué chiste! ¿Pero por qué? Vámonos ya, vámonos. ¿Sabes qué? Ya me voy. Está su flaco, yo no sé. Sí, sí, sí. Está su flaco. ¿Y qué crees? ¿Que la vas a dejar venir con estos abuelos? Bueno, muchachos, gracias. Ya nos vamos. Chau, chau. Oye, gracias. No lo dejen. No.